Imagínate la siguiente situación, tienes una maleta donde guardas las cosas más importantes de tu vida y por alguna situación absolutamente imperativa tienes que salir corriendo y no puedes llevarla contigo. Te giras y están estas tres personas y entiendes inmediatamente que a una y solo una de ellas tienes que pedirle. Disculpa, ¿me cuidas esta maleta donde están las cosas más importantes de mi vida? La pregunta, por supuesto, es ¿a quién se la dejas? Alexander Todorov, en Princeton, hizo una versión similar de este experimento que hemos repetido cientos de veces y cada vez el resultado es el mismo. La gran mayoría confía en la persona del medio. El de la derecha, casi todos, nos da miedo. Parece que cuando volvamos puede decirnos, mira, ¿sabes qué? Me gusta tu maleta, me la quedo. El de la izquierda, en general, la mayoría no se la deja por una razón muy distinta. Nadie teme que se lo robe. Más bien, es que es tan bonachón y despistado que seguro la perderá, alguien se la robará. El del medio es el justo balance, atento, concentrado, pero a la vez confiable y generoso. Y así, casi todos lo elegimos. En esto hay algo raro, muy raro, ¿no? Deberíamos evaluar a las personas por lo que han hecho, si fueron generosas, respetuosas, solidarias. Y sin embargo, construimos confianza en otros solo por la cara que portan. Quizá el de la derecha sea el más noble y samaritano. De hecho, estas tres caras son la misma persona a la que se le ha modificado el ancho de la nariz o la curvatura de las cejas o la boca. Y así vemos que construimos convencidísimos juicios sociales basados en rasgos muy precisos de la morfología de la cara. Hay caras de gente confiable, de gente mala, de gente buena, de gente inteligente, de gente bondadosa. Y lo más llamativo, quizás, es que, aun cuando hayamos descubierto esta ilusión, es muy difícil, casi imposible, poder ignorarla. Está muy arraigada a los circuitos cerebrales de la confianza. De hecho, una región profunda del cerebro, conocida como la amígdala, responde más y más a medida que los rasgos faciales se acercan a aquellos que nos inspiran menos confianza. Y esto es importante porque la amígdala es una región que responde de manera automática, aun a estímulos subliminales sin que seamos conscientes, a la emoción de una cara. Es decir, que el cerebro construye la confianza sobre la base de las emociones, mucho más que la de las razones. Y esto nos condiciona en todos los dominios de la vida. Primero, en entrevistas laborales, el que contrata muchas veces toma una decisión en una fracción de segundo. El resto de la entrevista sirve solo para justificar la decisión que ya se ha tomado. O, en elecciones, podemos predecir bastante bien, no perfecto, pero muchísimo mejor que el azar, el resultado de una elección desconocida, viendo solo la cara de los candidatos. Por supuesto, no basta con una buena cara para ganar una elección, todos conocemos contraejemplos, pero ayuda mucho más de lo que debiera. O, en juicios, donde deberían estar los máximos peritos en toma de decisiones, donde deberíamos ser todos iguales frente a la ley, no lo somos. La ciencia nos muestra que la cara que porta al condenado o el acusado afectan los veredictos de un juez. Esto, por supuesto, es una enorme injusticia. En quién confiar y en quién no, está en la esencia de la trama social. Está en el corazón de todas las relaciones, las amistades, las parejas, las empresas, los gobiernos. La ciencia nos sugiere que a veces quizá convenga razonar y repensar cómo la asignamos, para no seguir sesgos infundados de circuitos cerebrales que nos han acompañado a lo largo y ancho de la historia de nuestra especie.